Para las madres solteras que no están enfermas, no bipolar y medicina, ellas tienen unas par de chiquitas, son sus hijas las cachorritas, como mi hijo Nano Eddy, mi jefito carnalito carnal, la jefita no me agüitan, es la primer cosa en mi vida, es familia, te digo completa, escucha la letra, oye los cantos de maestros, como los mafiosos hacen secuestros. Gracias por ver el video.